Muchas gracias Tony A usted señorita Michelle Buenas noches Tony Disculpe usted pedió el servicio Fue Michelle quien me hizo el favor de pedirlo Te recomiendo mucho Híjole lo que pasa es que Michelle ya fue mi último Viaje de la jornada Y quieres llegar a ver a tu familia cierto Así es Te pagaré lo que hiciste el día entero Que te parece Para que les compres algo volmito Ahora que se acerca navidad Tu que dices Pues bueno esta bien Es muy amable de tu parte Tony Y cual van a ser las direcciones Disculpe ¿Me gusta un agua? No gracias ¿A poco si le gusta la música clásica? Si sobre todo Chopin Que loco Yo si noté que Que la estaba tarareando Me resulto bien curioso pues Digamos que le tengo mucho aprecio Como un viejo amigo Como un viejo amigo Ah ok Oiga usted no es de aquí verdad? Mi acento Ajá Estoy aquí por mi trabajo Cuando termino mis negocios en esta ciudad Y mañana me voy a volver Ok Y si le gusta su trabajo Si Y por no ser muy metiche No así que digamos Pero ¿Qué es lo que hace o qué? Digamos que lo que hago Ayuda a mejorar ¿Qué es lo que hace? Déjame estar por favor güey, déjame estar y me van a matar Tranquilízate Tony, lo que acabas de presenciar lo hago frecuentemente Esto entre tú y yo puede acabar de dos maneras Y la segunda sería que yo pague por tu servicio más una generosa propina ¿Tú qué dices Tony? ¿Uno? ¿O dos? ¿Va bien Tony? ¿Va bien? ¿Va bien? ¿Va bien? Tienes que entregar esto aquí en la casa de Juan Sánchez Vamos Tony, no tengas miedo ¿Qué tal buenas noches? ¿Qué puedo hacer por ti hijo? ¿Quién te ha dado esto? No No por piedad, por piedad, no, no, Dios mío, no Vámonos Detente Espérame un momento Regreso enseguida que no te preocupa Manera creo que es un deep que es un entretenimiento No, 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 no. ¿Qué fue eso, Tony? Que no se vaya a repetir. Vámonos. Que bonita niña. ¿Cómo se llama? Vamos, Tony. Denme confianza. Camila. Camila. Yo también tuve una hija. ¡Papá! El dueño de la hacienda para la cual trabajaba. La raptó. La violó. Y luego la asesinó. Después de varios días de estar huyendo, él me dio asilo en su mansión. Esa noche me ofreció el don de la eternidad. Para cuando me convertí en esto. Ya era demasiado tarde para hacerle justicia a mi niña. Y juré a castigar a todos los que hicieran lo mismo. Ricos, pobres. Hombre o mujer. ¿Y cómo sabe quiénes son? ¿Y cómo sabe quiénes son? Simplemente lo sé. ¿Y cómo sabe quiénes son? Gracias. La noche Si la bestia viene, todos bajen la mirada porque puede hablar. Hagan sus apuestas. Es el día que se larga aunque se va a aventar. Solo unas horas más para estar en libertad. Amenaza con volar. Puedes verlo en su mirada. Amenaza con volar. Amenaza con volar. Cierra la ventana porque amenaza con volar. Abajo de la ciudad, al diablo la gravedad. La bestia que volar, el cielo está llamando flor. Muchas gracias, Tony. Un placer, Silvio. Sí. Un placer, Silvio. Silvio, Silvio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!